¡Suscríbete al canal! ¿No voy a hacer que se convierte en una hipoteca? Oye, si decía que no con Gabriel Soto... Exactamente. A ver si no se queda como el perro de las dos tortas. ¡Ay, como mucho! Pero bueno, vamos a acabar de información lo que usted aquí en la ciudad de Monterrey. Ayer estuvimos en la develación de placa el segundo aniversario de la puesta en escena de la señorita Estrellita. ¡Míralas! Aquí va a haber río porque se prendió, ¿no? Dicen que quieren ocupar el lugar de ustedes. Es que cuidado. Ya que platicamos de la develación de placa que fue Beto Zapata, pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con él al terminar esta puesta en escena y él comenta que, bueno, sabemos que trae proyectos incluso para niños y le preguntamos con respecto si les gustaría algún reality al grupo pesado, alguna serie de televisión. Dijo Beto que no. Escuchemos lo siguiente. Pues yo creo que la historia estaría padre, pero yo... Pues está descartado. Sabemos que Beto es muy público, siempre está a través de sus redes sociales, tal como lo comenta. Sus carnes asadas, todo lo que comparte el día a día con sus hijos, pues bueno, interesante. Oye, cocina delicia. Yo lo que veo en sus redes sociales, qué bárbaro con las recetas que... Hombre. Bueno, pues listos los espectáculos. Si quería espectáculo... ¡Espectáculo le dimos! ¡Espectáculo le vamos a dar! ¡Para hablar de espectáculos! ¡Hay que saber de espectáculos! Si parece que está el experto Ramiro Gantú. Con el hip hip hurra. Oiga, vaya que gente reje, siempre causa polémica. Y una... Claro. En días pasados tuvimos un video que se hizo viral, valga la redundancia, en redes sociales. Este video ha llegado a muchos blogs de internet. Yo no sopo instantánea. Habló más rápido que yo. Me ganó. Bueno, pues ahí está la situación. Gracias por contactarnos. Lore nos tiene información muy importante. Adelante, Lore. Bueno, pues les tengo una fotografía maravillosa. Lore, oye, continuamos con la información. El talento que se genera aquí en Televisa, Monterrey, Janet García. Hizo su debut teatral como Doña Inés. Este personaje anteriormente lo había realizado Maribel Guardia, Ninuel Fonda y Raquel Vigorra. Y ahora le tocó a la regia hacerlo. Enhorabuena por esto. Enhorabuena. La verdad que sigan los éxitos. Es una chica muy talentosa y la hemos visto hasta dónde ha llegado. Y pues definitivamente va a seguir rompiendo fronteras. Enhorabuena y que sigan los éxitos, mi querida Janet. Nos vamos con Lore. Tiene información muy importante, ¿verdad? Adelante, Lore. Atención a empresas, escuelas. El show de Lore, Lore, también. Oigan, el próximo 15 de mayo habrá un evento muy importante en el municipio de Allende. Ahí estaré muy presente. Allá nos esperamos. Saludos a toda la gente preciosa de Allende. Y justo están apareciendo las cuentas de banco, el número de cuenta para las personas que quieran apoyar a esta casa hogar. Lo hagan, porque todos merecemos una vida digna. Así es, y quería espectáculo. ¡Este espectáculo te dimos! ¡Este espectáculo te dimos! ¡Este espectáculo te dimos! ¡Suscríbete al canal!